Se que ya es muy tarde para darme cuenta Que será grande el dolor y tengo que aguantarme Que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte Que tu amor se me escurre entre los dedos Que es inevitable este adiós Oh no Sé que aunque te insista no vas a quedar Porque tu pecho hambre una herida Difícil de sanar que estás cansada De promesas, de preguntas sin respuestas Que hoy se acaba nuestro amor Que es inevitable este adiós Oh no Fui yo Quien se quedó con el intento de hacerte feliz Que no fue falta de amor Que son fracasos y derrotas Los que terminan esta historia Y me duele Porque te juro me soñé contigo eternamente Y hoy se fue Con este adiós mi corazón Mi fe y mi buena suerte Y me duele Porque no falló el amor Lo que me faltó fue suerte Mi tiempo para demostrar Que para mí eres lo más importante Pero a ver si se hace Aunque pongas por delante al corazón Que he perdido un gran amor Porque el destino no ayudó Y eso fue Y eso fue Y eso fue Y eso fue Quien se quedó Quien se quedó con el intento de hacerte feliz Que no fue falta de amor Que son fracasos y derrotas Los que terminan esta historia Y me duele Porque te juro me soñé contigo eternamente Y hoy se fue Con este adiós mi corazón Mi fe y mi buena suerte Y me duele Y me duele Porque no falló el amor Lo que me faltó fue suerte Mi tiempo para demostrar Que para mí eres lo más importante Pero a ver si se hace Aunque pongas por delante al corazón Hoy he perdido un gran amor Porque el destino no ayudó Y eso fue Y eso me duele